Es miércoles 19 de mayo 2021 con esta hermosa imagen de este Santiago en la República Dominicana. Comenzamos. Diputado del PRM arrestado por narcotráfico, se definía como empresario y promotor del deporte comunitario. Santiago, diputado Miguel Díaz Gutiérrez, tiene inversiones que supera los 92 millones. No vidente reveló comisión de fraude en la Lotería Nacional sin autorización de su abogado. PRM dice que quien infrinja las normas deberá asumir sus consecuencias ante la justicia. 10 millones de neoyorquinos ya tienen al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Hungría extiende hasta septiembre el estado de emergencia por COVID-19. Diputado Gutiérrez Díaz operaba entre 2014 y 2017 en una red entre Estados Unidos, República Dominicana y Colombia. Una tragedia que no tiene fin o la de COVID-19 está eliminando a familias completas en la India. Palestina, holocausto, 212 muertos. La mayoría de ellos niños y mujeres como resultado de la agresión sionista a Gaza. Diputado Miguel Díaz Gutiérrez tiene inversiones que superan los 92 millones de pesos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay por COVID-19. 4,329 en las últimas 24 horas. Marino Zapete cuestiona al PRM. No sé cómo depuraban a sus candidatos. Cámara de Diputados dice respetará proceso de investigación en caso del diputado apresado. Médicos paralizan servicios a los afiliados de la ARS Humano. A partir del lunes, Italia suma 4,400 contagios y supera las 28 millones de dosis administradas. Audiencia contra diputado Miguel Gutiérrez Díaz se conocerá el viernes. Vincho Castillo cuestiona a Domínguez Brito siendo procurador sabía de actividades de César el abusador y no actuó. Gobierno defiende y promulga contrato de 119.9 millones para compras de vacuna de Pfizer. Ministro de Salud, rebrote de COVID-19 se debe a que adultos jóvenes no se han vacunado. Fulcar dice retorno semipresencial está sujeto a disposiciones de salud pública. Interrogan por segunda ocasión presentadora de la Lotería Nacional. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días de este lado. Joy Díaz.